Muy bien, damos inicio. A continuación voy a dar un breve resumen del currículum del doctor Reinaldo Gálvez, que es nuestro docente del primer módulo. En primer lugar, agradecerle, doctor, por su tiempo, porque es muy valiosa su formación, su experiencia, su conocimiento para poder contribuir en este curso. Y el doctor, pues, está trabajando. Todos los días prácticamente asiste a su establecimiento de salud, brindando la atención que necesita la población. Y como se dice, él está en el campo de batalla. Y qué mejor que contar con un profesional que está viviendo la pandemia el día a día. Así que todo el agradecimiento al doctor Gálvez de parte del colegio y también de las instituciones que están apoyando, la misma Universidad La Salle. Y me voy a permitir dar lectura muy breve al currículum del doctor. Un breve resumen. El doctor Juan Reinaldo Gálvez Claros es de La Paz. Él es médico cirujano. Ha estudiado y se ha formado en la UNSA. Es también especialista en intervención a víctimas de maltrato, violencia intrafamiliar y abuso sexual infantil. Tiene también un diplomado en gestión educativa de clase mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. Y ha hecho un curso también de entrenamiento militar de las Naciones Unidas. Esto en Haití. Tiene también un diplomado en maestría en conceptualización de proyectos en la Universidad Católica. Y diplomado en psicopedagogía, planificación, evaluación, gestión en educación superior. Y es máster en medicina legal y ciencias forenses. También a nivel de experiencia laboral, él es médico de emergencia. Es también médico forense. Y ejerce la docencia universitaria en diferentes universidades. Entonces, como pueden ver, todos los participantes, tenemos a un profesional de primer nivel quien va a impartir este primer módulo. Y es importante a través del uso de una herramienta como el Zoom, que es interactiva, que van a tener la oportunidad no solamente de escucharlo a él, su exposición, sino también de poder hacer preguntas, hacer algunos comentarios, porque la idea es retroalimentarnos y enriquecernos entre todos. Muy bien. Entonces, dicho eso, se déle la palabra al doctor Reinaldo Galvez. Doctor, por favor, ya tiene lista la clase para poder iniciar el día de hoy el módulo 1. A la licenciada Calizaya, al licenciado Juvenal Aguilar, a la licenciada Verónica Alfaro, agradecerles por la invitación. Y obviamente también a través de este medio llegar a saludar a todos nuestros colegas, nuestros compañeros que se encuentran conectados en esta oportunidad por vía online. Creo que es una bonita oportunidad para poder conversar sobre un tema que actualmente está circulando por las redes sociales. Es tema de conversación entre colegas, entre profesionales. Y creo que en esta oportunidad estamos innovando a través de este medio a partir de la Universidad de la Sala para que podamos generar espacios de diálogo, de transmitir conocimientos. Y obviamente acá el objetivo es de que podamos enriquecernos juntos con conocimiento, compartir ciertas experiencias y a partir de ello ir creciendo. Entonces, mi persona va en esta primera parte del módulo que corresponde, va a hablar un poco de las generalidades de lo que es el coronavirus, con las características en relación a su epidemiología, sus antecedentes. Y vamos a ir compartiendo algo de la bibliografía particularmente que nos pueda servir como base para que en la segunda fase ya el día de mañana hablaremos un poco más específico de lo que es la clínica, la fisiopatología y entrando incluso al tratamiento. Entonces, esta primera parte en la que vamos a compartir va a ser vinculada específicamente a conocer algunos datos generales respecto a lo que es el coronavirus con sus distintos antecedentes. Entonces, no sé si me pueden confirmar si están observando la presentación. Está saliendo. Se ve bien. Bien, entonces, esta primera parte está referida específicamente a lo que es las características generales de un coronavirus y obviamente también hablaremos sobre sus componentes epidemiológicos en nuestra realidad y también hablaremos básicamente de la parte introductoria de las características moleculares, que es también lo que nos interesa como profesionales. Entendiendo que nuestra población que está participando son también algunos estudiantes, hay psicólogos, hay médicos, entonces vamos a intentar abordar esos temas. La primera parte hablaremos un poco de la etiología, hablaremos de lo que es el componente epidemiológico como la historia de las pandemias, creo que eso es importante conocer qué tipo de pandemias han dado a nivel mundial, cuáles han sido sus consecuencias. Y posteriormente hablaremos sobre lo que es la clasificación que actualmente se va manejando respecto a lo que es el COVID-19, puede que algunos se van a seguir viendo en el mundo sobre el COVID-19. Y la tercera parte hablaremos de las investigaciones clínicas que se han hecho particularmente en Wuhan, en China, sobre la experiencia que han tenido en la atención de estos pacientes. Entonces, poquito recordar acerca de lo que son algunas características y antecedentes de lo que es las plagas, las pandemias que se han dado a nivel mundial. Y ustedes están observando uno de los primeros elementos cuando se habla en la historia, se compartía acerca de que se han dado una variedad de pandemias en este caso, porque prácticamente esto ya se ha diseminado a nivel mundial y ha llegado a poblaciones y a continentes que uno no lo pensaba. Entonces, la plaga de Justiniano, según la literatura, da referencia de que aproximadamente entre 30 y 50 millones de personas habían fallecido. Y esto, obviamente, ha sido dentro de las investigaciones, dentro de la revisión de la historia, se ha podido verificar que justamente estos barcos que llegaban a estos rincones fueron trasladando en sus mismos barcos las ratas y dentro de estas ratas algunos insectos, pulgas, que posteriormente habían infectado a los animales y posteriormente al humano. Entonces, también hablamos de algunas pandemias devastadoras de la historia humana, como por ejemplo, todos hemos alguna vez recordado lo que es la pandemia de la gripe en el año 1918. Y dentro de estas también se ha hablado y se ha clasificado como la gripe del H1N1. En algunos continentes, como por ejemplo en España, también han tenido la gripe española. Se da referencia a que este incluso después de la Primera Guerra Mundial, prácticamente después de que los soldados estaban en un periodo de reposo, incluso atravesando la Primera Guerra Mundial, ambos bandos han llegado a fallecer, entre 20 y 50 millones de personas aproximadamente han fallecido en esta oportunidad. Y ya ingresamos posteriormente a la época medieval, donde se habla y se menciona de lo que se conoce como la peste negra, que particularmente, esta había sido originada por unas ratas. Estas ratas transmitieron lo que es el virus a través de unas pulgas y las pulgas, al entrar en contacto con el humano, estas pulgas infectadas prácticamente llegan a infectar a un 50%, entre 30 y 50% de las personas que han sido víctimas por la cantidad de fallecimientos letales que se habían identificado en esa oportunidad. Entonces, estamos hablando sobre pandemias, una cantidad elevada de mortalidad, donde ustedes, si pueden observar las imágenes, estarán notando cómo se van a llegar a colocar fosas en distintas cantidades. Realmente es impresionante observar un montón de cruces, fosas, héretos, para inhumar, enterrar a las víctimas, que en este caso era una cantidad realmente sorprendente de soldados que habían terminado la Primera Guerra Mundial. Tenemos cerca de lo que es una de las últimas pandemias también que se han llegado a verificar hace unos 10, 12 años hacia atrás aproximadamente, cuando se hablaba de la, del virus, de la pandemia del virus de la influencia. Particularmente en el año 1918, se mencionaba que se había identificado a dos agentes etiológicos, en este caso, al hemófilus influenza y al estroptococco neumoniae. En esta oportunidad ya se había hablado y los textos, la bibliografía de esos años dan referencia sobre lo que es la liberación extrema de ciertas sustancias identificadas en el cuerpo como las citocinas, que al entrar en contacto con el virus, provocaban una tormenta, ¿no?, de citoquinas y provocaban posiblemente un proceso inflamatorio. Se había identificado ahí como factores intermediarios para la transmisión de este virus a las aves en una primera instancia. Y también se hablaba de la gripe porcina, que al entrar en contacto del hombre con esta serie de mamíferos, animales, o al consumir su carne o compartir ambientes que están cerca de su hábitat, pues estos habrían particularmente introducido al virus dentro del hombre. En ese momento, se hablaba de la vía aérea como parte de la vía de ingreso al hombre, particularmente se identificó como la vía respiratoria, como la principal fuente de contagio en esta oportunidad. Entonces, la historia nos está mostrando que existen una serie de antecedentes, la peste bubónica. Si ustedes recuerdan, colegas y señores que estamos compartiendo esta presentación, también, más o menos por el año 2002 y 2003, se habló mucho de una, de otra pandemia que tuvo un desenlace fatal también por la cantidad de personas que habían fallecido. Y estamos hablando del síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS. Muchos están actualmente asociándolo al COVID-19 como una mutación del SARS, de esta principal variedad, que en esta oportunidad también se había identificado como el agente etiológico al coronavirus. Entonces, acá estamos observando un antecedente previo, ya, de hace unos 15 años atrás, concretamente el año 2002 y 2003, y paradójicamente el desenlace se realiza en las principales ciudades del oriente, como es el sur de China y Hong Kong. En esta oportunidad, el síndrome respiratorio agudo severo, lo mencionaron y lo identificaron con este nombre, por las características clínicas que provocaban en el cuerpo, y se había mencionado dentro de lo que son las investigaciones y el estudio epidemiológico en esa oportunidad, que aproximadamente 8,098 personas más o menos habrían quedado infectadas. Y eso a lo largo de 17 países. Paradójicamente, en contraste a este síndrome respiratorio agudo severo que llegaba más o menos a esa cantidad de población y en los países que había mencionado, se llega a determinar otra eventualidad vinculada también a la presencia de virus, pero que en esta oportunidad la denominaron como el síndrome respiratorio de Medio Oriente. Estas bajo el denominativo, las iniciales del MERS, ¿no? Síndrome respiratorio del Medio Oriente. Hacia la gestión del año 2012 hasta la fecha, se fueron identificando algunos casos excepcionales, pero en el registro se identifica como el principal reservorio de este virus, que en este caso también el agente etiológico ha sido el coronavirus. Lo identifican al camello, al dromedario, o como en el Medio Oriente, por Arabia Saudita, parte de Corea del Sur, particularmente Arabia Saudita, contienen o tienen este tipo de animales. Entonces, las investigaciones y los estudios virológicos que se realizaron hacia la gestión 2012 identificaron también a otra variedad de virus que corresponde al coronavirus. En esta oportunidad también encontraron que tiene la característica de una corona que expresa en la parte de su núcleo cápsida y la parte externa que los rodean proteínas, como la proteína S, la M, y que está particularmente bien ingresado, transmitida por un vector, transmitida por un animal de contacto, que son los camellos, ¿no? En esa oportunidad. Entonces, acá lo que ustedes están observando es un pequeño resumen de lo que son y lo que ha sido la variedad de epidemias dadas en distintas temporadas con desenlaces fatales llegando desde las plagas del Medio Oriente hasta la fecha donde tenemos las otras variedades, como por ejemplo el agripe H1N1, el ébola, el SARS, el MERS y actualmente se habla también del COVID. Dentro de esta clasificación también se mencionaban otras variedades, como por ejemplo el VIH, también que ingresó como una variedad de epidemia en un inicio y posteriormente una pandemia por la cantidad de personas infectadas a la fecha. También podemos considerar, por ejemplo, cerca del año 1900, 1980 y adelante, cómo varios países del continente americano fueron atacados por otras pandemias, como por ejemplo, todos conocen lo que han sido los desenlaces fatales que nos han provocado la cólera. Entonces, a la fecha ya consideramos el tema de la pandemia, estábamos hablando de la gestión 2020-2019, por la emergencia prácticamente de una nueva variedad de coronavirus y dentro de estas existen muchas teorías, los medios sociales, las redes sociales, si uno investiga por internet, revisando alguna bibliografía, se encuentran distintas clasificaciones. Lo que ustedes están observando es una clasificación por la cual podemos identificar como cuatro subtipos de coronavirus. Estas pertenecen a una orden que son los nidos virales, particularmente porque aparentemente en lo que es en la microscopía electrónica se da la apariencia que alrededor o cerca de la localización de estos virus se generan como una forma de áreas circulares a los cuales las han denominado como nido virales. Y dentro de esta subclasificación, si hablamos de la orden, particularmente hablamos de la identificación de las características externas que tiene este virus. Este virus, que puede medir aproximadamente 160 nanómetros, 120 nanómetros aproximadamente, tiene una particularidad y es de que expresa en la parte externa de su núcleo cápside una forma de coronas, ¿no?, que son la expresión de proteínas adheridas hacia su superficie. Esta característica le permite ser distinguida de otras variedades de virus, por lo cual se la ha clasificado como dentro de la familia de los coronaviridaes o coronavirus. La subfamilia coronavirinae, ¿no?, que engloba a la particularidad específica de esta variedad de virus al tener una forma de coronas hacia la superficie. Posteriormente hablaremos de esas características. Entonces, esta variedad de virus ha sido estudiado por una ciencia que se denomina la virología y la inmunología porque, indudablemente, estos van a atacar a nuestro sistema inmunitario, tanto humoral como natural, ¿no?, o la adquirida. Y se le ha llegado a clasificar en una taxonomía viral. La taxonomía viral es como una subclasificación de géneros que van a poder permitir distinguir al coronavirus en cuatro subvariedades, ¿no?, en su género. Los alfa coronavirus, ¿listo?, que estas tienen una predisposición específicamente sobre el ganado bovino y por si no, los beta coronavirus, que también se les ha considerado que son los agentes etiológicos para provocar el síndrome respiratorio agudo severo, lo que habíamos mencionado, el SARS. Estos beta coronavirus también están identificados como agentes etiológicos del síndrome de Medio Oriente, el MERS. Entonces, estos dos, estamos observando que hay dos variedades un poco más patológicos que podemos mencionar, en la cual el beta coronavirus es uno de los más severos. De seguida vamos a hablar. La otra subvariedad de género en la taxonomía es el delta coronavirus y el gamma coronavirus, ¿listo? Estas últimas variedades de géneros de coronavirus, tanto el delta como el gamma coronavirus, no se les ha identificado como... Se les ha identificado exclusivamente como un agente vírico, no tan patógeno, pero que vive de una manera conviviendo, una simbiosis, podría decir, tal vez, en las aves particularmente, ¿no? Las aves y los mamíferos y los marinos. Entonces, particularmente el delta coronavirus es específico de las aves. Mientras que el gamma coronavirus también se encuentran las aves y algunos mamíferos grandes. También se los han identificado en algunas variedades de murciélagos, que enseguida vamos a hablar de algunas teorías por las cuales se las involucra. Entonces, de estas variedades, de estos cuatro géneros que se encuentran, el alfa, el beta, el delta y el gamma coronavirus, muy bien, los más patógenos son los beta coronavirus, ¿listo? Estos beta coronavirus sí están asociados a patologías de alta mortalidad, patologías que actualmente están provocando fallecimientos, están provocando síndromes severos con complicaciones en distintas poblaciones, distintos niveles de población. Y el beta coronavirus se lo ha identificado en la gestión ya del año 2002 aproximadamente, donde se han llegado a determinar que han llegado incluso a 24 países, con una mortalidad aproximadamente del 9.5%. El síndrome de respiratorio grave asociado al Medio Oriente, como es el MERS, ha sido también provocado por el beta coronavirus. Como les dije, identificados en su primer caso en Arabia Saudita en el año 2012, ¿listo? Pero la diferencia del SARS es que este beta coronavirus llegó a tener una letalidad, una mortalidad severa de un 34-35%, o sea, particularmente una alta cantidad de personas que contraían esta infección vírica, pues tenían como riesgo su porcentaje de mortalidad muy elevada. Y se hacían los seguimientos a las personas que viajaban a esas áreas. A la fecha, por la gestión entre febrero del 2020, se ha identificado a una variedad, y esa es la importancia de nuestra charla, una variedad de beta coronavirus, a la cual se le ha denominado como la COVID-19, ¿listo? Este beta coronavirus, la COVID-19, tiene algo en común. También se ha originado, en su primer caso, en China, al igual que el virus del SARS. Por esa misma razón, al beta coronavirus, algunos investigadores mencionan que es una mutación del SARS. Otros mencionan que es una manipulación genética en el genoma del virus. Enseguida vamos a hablar. Y que a la fecha, en el año 2012, perdón, 2020, a la fecha en la actualidad, más de 15,000 personas han sido infectadas por el beta coronavirus, el COVID-19. Su letalidad a la fecha sigue siendo estudiada, porque nos ha generado cambios sorprendentes. Sorprendentes, en un inicio, se mencionaba que su letalidad llegaba a un 2%, ¿no? A la fecha se observa que esta letalidad llega hasta el 8 o 10%, y esa letalidad depende mucho de los países, depende mucho del nivel de atención que pueda tener. Es distinto un nivel de atención en China o un país europeo a tener un nivel de atención en un continente, ¿no? Como es Ecuador, Bolivia, donde la capacidad respecto a infraestructura es menor en relación a otros países. Por ejemplo, si hablamos de la ciudad de La Paz, por la cantidad de infectados, aproximadamente llegaríamos a un 20% de letalidad. O sea, esta es una diferencia local, haciendo referencia por la cantidad de fallecidos que tenemos. Hasta el día de hoy, en La Paz, se han fallecido 7 personas, ¿no? A nivel nacional, perdón. Y tenemos aproximadamente unos datos como 264 personas que están con marcadores positivos para el coronavirus, que seguramente lo van a actualizar, porque enseguida vamos a ver las curvas por las cuales estas se han ido incrementando. Entonces, este beta coronavirus, el COVID-19, está identificado con su primer caso en la ciudad de China, donde los primeros reportes han llegado a tener una cantidad de infectados de 14,411 aproximadamente, ¿no? Y tomando en cuenta que hay otros países que están sufriendo también la presencia de este virus, y ustedes conocen por las últimas noticias, cómo Italia y España está siendo devastada en el tema de, y prácticamente su respuesta, ¿no? Por los servicios ha sido sobrepasado por la cantidad de personas que han sido infectadas. Ahí es que ya la Organización Mundial de Salud se lo cataloga, lo cataloga como una pandemia y como una emergencia mundial. Entonces, indudablemente, dentro de los coronavirus, es importante mencionar a los colegas que, si bien ustedes están conociendo la parte más letal de la infección y de la enfermedad provocada por esto, existen otras variedades de estos beta coronavirus, como lo que ustedes están observando en la parte inferior de su pantalla, donde ustedes verán el H-CoV-229E, el NL-63, el 43 y otros, que también son variedades de coronavirus. O sea, las personas y los pacientes han estado lidiando con los coronavirus de manera permanente. Pero es importante recalcar que estas variedades de coronavirus no son tan patógenos en relación a esta COVID-19. O sea, cuando hacemos nosotros atención de pacientes con algún proceso respiratorio muy leve, infecciones respiratorias, unas conjuntivitis en los niños, en las personas adultas, mayores, entonces, atendemos y si realizaríamos el tamizaje y lo que es el control laboratorial, seguro que encontraríamos estas variedades de coronavirus. Pero, nuevamente recalco, estas son variedades que no son letales, a diferencia de este beta coronavirus, que sí en la práctica ha demostrado tener consecuencias severas ante la infección. Entonces, tenemos como nuestro antecedente a Wuhan, en China, a partir del cual se dan mencionando distintas teorías. Muchos mencionan que este laboratorio de Wuhan, en China, ha generado una manipulación biológica que también ha habido teorías que han ido a contrarrestar porque ahorita, en este momento, hay muchas opiniones de virólogos, muchas de ellas, algunos coinciden como una manipulación biológica porque han encontrado que dentro de la codificación genética de este virus, existen particularmente proteínas y genomas que son compartidos con el virus del VIH. Particularmente, algunos hablan de cuatro proteínas que son específicas del VIH. Por esa misma razón, habían propuesto protocolos de atención, de tratamiento y prevención a base de medicamentos, fármacos usados para el síndrome de inmunodeficiencia, para el VIH. Entonces, aquí hablamos de una supuesta modificación en la cual se han dado inserciones de RNA en la secuenciación del VIH y está atiriéndolas hacia este coronavirus ha tenido la severidad, la gravedad del proceso infeccioso que puede desencadenar. Simplemente como referencia, porque existen varios investigadores científicos que han propuesto estas teorías, como por ejemplo Alexander Bachman. Ustedes lo pueden buscar en la red, en YouTube. Algunos de sus videos han sido prohibidos incluso porque este investigador científico hablaba de, y prácticamente le aseveraba, que el Instituto de Virología de Wuhan había realizado una manipulación biológica, ¿no?, en el virus. Que a la fecha muchos han ido descartando. Estamos mencionando un poco de la teoría respecto al origen de estas y sería importante que ustedes también lo conozcan y puedan buscar con el nombre que les he referido y pueden informarse al respecto. Incluso él asocia al Instituto Hopkins, de ese multimillonario, que tenía patentado la variedad de virus dentro de sus investigaciones científicas y que acá incluso habla de confines de control poblacional y otros elementos, ¿no? Incluso con objetivos de crear y vender una vacuna y que la población y el mundo lo consume y lo adquiera y con fines económicos de control, ¿no? Y de poder, como una forma de poder. Tenemos otro antecedente. Por ejemplo, en este caso, hablamos del doctor Frank Boyle. Es un científico que también está asociado a lo que es el control epidemiológico en Estados Unidos y él aseveró en algunas de sus entrevistas al coronavirus lo ha clasificado como un arma de guerra biológica, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de Salud estudió, o sea, los documentos que ha sido presentado y fruto de ello se están dando algunos procesos investigativos de seguimiento. Como acá les menciono, simplemente son algunas de las teorías, pero observen que estamos en una etapa complicada para el mundo donde se habla ya incluso de armas y de guerras biológicas y sin duda el coronavirus podría ser considerado como una de ellas. Entonces, ya ingresando un poquito a lo que es la parte más profunda de lo que es el coronavirus, muchos de los países y las investigaciones científicas más recientes han estudiado, por ejemplo, me gustaría que vayan revisando la bibliografía de las revistas científicas de Lancet donde existen interesantes publicaciones, ¿no? Y que concluyen en la parte más científica al margen de las teorías que ya les he mencionado, estas revistas científicas y estas investigaciones también un poco más serias concluyen que este virus tiene agentes dentro de su interior que son de origen de la vida silvestre. En este caso, me refiero a que particularmente han encontrado virus que son específicamente soaprófitos, se diría, no patógenos en la vida silvestre como por ejemplo en los murciélagos. De ahí que existía la otra teoría, por eso si ustedes cuando escuchaban las noticias que los primeros pacientes que sufrían la parte clínica de esta infección paradójicamente eran comensales del mercado de Wuhan donde se consumían alimentos de productos de animales silvestres, muchos de estos estaban en continua y permanente relación y se cree que estos virus que se encontraban en los murciélagos, en las serpientes u otros animales, al estar en convivencia permanente en ese mercado, podrían en el lapso de ciertos periodos llegar a mutar y de alguna manera esa mutación desencadena que el virus pueda tener la posibilidad de sobrevivir en el cuerpo humano. Ustedes están observando la fotografía de Yosiro Kawahoka, es uno de los principales investigadores, si bien podríamos, algunos lo clasifican como el biólogo renegado, porque a Yosiro Kawahoka lo han identificado como el posible científico manipulador, que ha realizado la alteración aparentemente del genoma de este virus. Y ustedes están observando acá una de las... ¿Escuchan? Hola, hola. Hola, hola. Entonces, como les mencionaba, la fotografía da referencia a este científico, ¿listo? y que aparentemente no solamente había realizado la mutación, sino que también tendría ya más o menos el desarrollo de una posible vacuna, aparentemente. Eso está dentro de lo... de las teorías que manejan otros científicos. Este es un personaje que en algún momento lo han clasificado como el científico más odiado del mundo, porque estaba asociado y es uno de los principales personajes en el estudio del coronavirus. Aparentemente, en Estados Unidos ya lo tienen patentado el genoma de este virus y también de las posibles vacunas. De ahí le vamos a hablar. Entonces, esta revista de New England Journal de Medicin es de marzo, del 26 de marzo de este año, del 2020. Ustedes van a encontrar a los principales médicos que han realizado la atención de estos pacientes identificados en una primera... en un primer brote y lo han clasificado como virus zoonóticos, o sea, particularmente que son exclusivamente de animales silvestres, como se había mencionado, murciélagos, serpientes, pero que de estas variedades de virus aproximadamente existen siete tipos de COVID que son capaces de infectar. Ya lo habíamos mencionado y de estas dos son letalmente para el hombre y que pertenecen a la familia de los beta coronavírus. Estamos hablando de los que provocan el MERS, el SARS y el y la reciente COVID. Ya, deja de preguntar, hija. El síndrome respiratorio severo. Entonces, es importante que ustedes vean esas variedades. Posteriormente lo vamos a ampliar cada una de sus características. Les quería mostrar de esas variedades que habíamos mencionado, estas dos son las más severas y la letalidad ya les había mencionado. Por ejemplo, del MERS, su letalidad es 35%, del SARS que ya se ha controlado, es del 10% y del COVID-19 que a la fecha lo estamos, todavía el mundo lo sigue trabajando para contrarrestar sus efectos nocivos, está llegando a sobrepasar el 10% y esto va a variar depende de la población del país en el que se encuentra. esta es una curva que también está publicado en el texto del journal Medicine donde se da la cronología y la secuencia de descripción de casos a nivel del continente europeo, particularmente ya por la gestión y final del mes de diciembre del 2019 se habían identificado, imaginen, observen en la parte superior izquierda de su pantalla, el 31 de diciembre del 2019 se encontraron 27 casos ya de una neumonía que en su primera instancia en Wuhan lo clasificaron como una neumonía atípica, no conocían el origen, no conocían la teología y solamente tenían la coincidencia de que eran personas que habían visitado el mercado de Wuhan donde comían animales exóticos, eso era el 31 de diciembre, si hacemos el seguimiento de esto el 13 de enero aproximadamente dos semanas después la OMS informa que también en Tailandia se ha registrado un primer caso que estaba fuera de China con una neumonía que era de leve a moderada y que el único antecedente que tenía era haber visitado Wuhan entonces 13 de enero no se olviden que entre el mes de diciembre finales del mes de diciembre y el 13 de enero en Wuhan se han realizado lo que es los juegos olímpicos mundiales mundiales militares entonces ahí también hay una posibilidad porque Wuhan ha sido visitado por todos los países del mundo en unas olimpiadas militares entonces posiblemente a través de este mecanismo también se podría haber diseminado hacia el resto del mundo estamos hablando de las primeras dos semanas de enero del 2020 el 20 de enero ya se confirma que el mecanismo de contagio para este coronavirus es de persona a persona o sea existe un contagio directo entre humanos y la Organización Mundial de Salud entre el 25 de enero ya menciona que se debe realizar y China también hace muestra una alarma a nivel mundial y también transmite esa misma alarma a la Organización Mundial de Salud indicando como una principal medida de contención para ellos sería el confinamiento y la limitación de movimientos en China entonces entran en cuarentena esto se va incrementando incluso para inmovilizar todo el país y en 31 el 28 de enero se van encontrando otros casos que ya son fuera de China entonces si ustedes hacen el seguimiento de las fechas finales de diciembre solo China y las dos primeras semanas de enero algunos países muy cercanos pero se limitaba simplemente a China entre el 28 de enero que ya es el fin de mes de enero se encuentra un primer caso de contagio dentro del país en Alemania y posiblemente unas horas después tres casos y al final al finalizar el mes de enero de este año el 2020 se identifica el primer caso en España y entre las posteriores semanas días contiguos Italia entra también en su estadística donde presentar pacientes con coronavirus COVID-19 acá destaco que el 6 de febrero en Bolivia ha sido identificado el primer caso el 6 de febrero y era un boliviano que vivía o visitó China y que regresó a Bolivia entonces en nuestro país el 6 de febrero el Ministerio de Salud hace el informe de un primer caso al inicio sospechoso y posteriormente se lo confirma entonces ustedes pueden observar más o menos la cronología de estos casos de la evolución pero al margen de ello estamos hablando de una etapa donde aparentemente estos pacientes no han presentado ningún tipo de síntomas y es donde más contagio ha existido entonces se concluye que el único reservorio al ser un virus sonótico el único territorio sería el murciélago y estas investigaciones que vienen de Wuhan porque nadamente los primeros trabajos de investigación o tenemos los primeros trabajos de investigación que provienen de Wuhan de China ellos nos han dado las directrices al resto del mundo en función a las características de esta infección entonces algo que también ellos han identificado es que este virus está vinculado a ciertas células que van a estar en función a la relación con la enzima convertidora de angiotensina enseguida vamos a hablar de esta enzima y cuáles son las células de nuestro cuerpo que tienen en función al hablar del murciélago hacemos referencia de que también en estos estudios han encontrado que este virus aparentemente no es tan es un virus pesado que aparentemente hasta esa oportunidad se pensaba estamos hablando de finales del mes de enero se pensaba que este virus no podía encontrarse en el aire pero a la fecha y en los estudios recientes se ha llegado a identificar que este virus puede flotar en el aire aproximadamente por unas dos o tres horas y particularmente ser transmitido por personas que presentan tos o estornudos y que estas a través de unas gotitas de micropartículas puedan trasladarse y transmitirse al resto de personas entonces estos estos estas investigaciones también identifican al que podrían de alguna manera eliminar al virus de las superficies enseguida vamos a hablar de sustancias lipídicas y solventes lipídicos que puedan tener la capacidad de eliminar y erradicar de las superficies o desinfectar totalmente como el éter el etanol al 95% el hipoclorito de sodio el ácido peroxid acético y el cloroformo y la clorexidina tendrían la capacidad de destruir completamente al virus en la superficie tomando en cuenta que también los rayos ultravioletas y el calor superior a 56 grados de temperatura pueden eliminarnos el mecanismo de transmisión dijimos que es directo de humano a humano y esto a través de unas micropartículas que pueden llegar 5 micras los estudios han demostrado que en el momento que una persona estornuda o tiene el mecanismo de la tos puede esparcir estas micro gotas aproximadamente a una distancia de 2 metros mínimamente en esa oportunidad de estas investigaciones también han mencionado que los fomites pueden de alguna manera estar en que estén en contacto con mucosas como la boca la nariz y los ojos pueden transmitir ser un mecanismo de transmisión entonces ya acá se tienen los principales informes técnicos en los cuales se hablan del contacto directo de persona a persona de la transmisión por fomites y la transmisión por vía aérea a la fecha se menciona que también el virus puede ser transmitido o puede ser eliminado y evacuado por las mismas heces por lo tanto también se recomienda que se debe tener más cuidado incluso al compartir los baños y en el momento de la higiene ¿no? Investigaciones hablan que un alto porcentaje de las primeras las primeras semanas los primeros diez días estos casos son asintomáticos con poca relevancia clínica digamos entre los primeros días por lo cual el riesgo es mayor entonces mencionamos que estas procesos que estas infecciones por estos virus ya han generado procesos respiratorios generar procesos respiratorios severos y que de la variedad de los beta coronavirus son los más endémicos ahora vamos a empezar a observar algunos detalles y algunas características trascendentales de lo que son de este virus primero que esta es una esta es lo que ustedes están observando en la pantalla es una fotografía electrónica ¿no? de lo que son las características del coronavirus en corte transversal también están observando que evidentemente por eso entra dentro de los nido virus de la clasificación pero hay otro detalle trascendental es de que en la superficie va a expresar unas proteínas ¿no? se las conoce como glucoproteínas y que estas a la vez tienen una especie de ganchos por eso se los han denominado como los spike los spike glucoproteínas y que estas están rodeando a manera de una corona la superficie de todo el contenido del RNA del virus entonces observarán que alrededor se detalla esta característica de esas proteínas y que es fruto de estos elementos que han provocado el denominativo de coronavirus entonces tenemos una proteínica que tiene las spike proteínas o también denominadas como las proteínas S ¿listo? que contiene una envoltura lipídica ¿listo? hacia alrededor esta envoltura proteica está constituida por una membrana a la cual le denominamos como la membrana proteína M ¿listo? que es la parte central y protectora del contenido de RNA que se encuentra al centro entonces esta membrana rodea de manera circular al contenido del RNA la proteína M la proteína E está adherida a la superficie de esta de este virus y que es una de las proteínas que va a interactuar con en este caso con el con el humano y al centro la diferencia en relación a otros es que está expresa particularmente solamente las cadenas de RNA eso le va a dar una gran posibilidad de introducirse y encadenarse a la estructura celular humana entonces usted está observando el ensamblaje del genoma en la cual ya los expertos virólogos han determinado la presencia de doctor disculpe buenas noches lo molesto un minutito tenemos al al dueño del celular Galaxy J7 Pro por favor puede cerrar su micrófono tenemos mucha interferencia con el audio ambiente por favor no sabemos su número de celular para comunicarnos con él por favor Galaxy J7 Pro por favor gracias continúa doctor mil disculpas no no hay problema entonces si en la parte inferior de su pantalla las personas que están en línea hay un micrófono entonces si uno hace el clic al micrófono lo silencia y si uno vuelve a hacer clic puede tal vez incluso interrumpir o de pronto si es necesario tal vez para hacer una opinión o algún cuestionamiento simplemente lo que les muestro en esta fotografía es la distribución de las de la estructura de las proteínas a nivel de lo que es la nucleocapsi del virus usted está observando que tiene una especie de ganchitos esos son los spike que son los receptores que van a interactuar con con las células humanas y estas células tienen una característica que usualmente se ha determinado que las células que van a interactuar con la enzima convertidora de angiotensina son las que van a ser susceptibles a ser infectadas por este virus al lado derecho de su pantalla estamos viendo como una pequeña radiografía del virus esto como si lo hubiéramos cortado por por la mitad y ahí ya pueden identificar las bases de las nucleoproteínas expresadas en el RNA esas cadenas rojitas que ustedes ven como una forma de espirales hacia la parte central es el RNA que se encuentra dentro de este virus y es rodeado por las proteínas que ya les he mencionado de estas se distinguen las spike proteínas que son los ganchitos y la proteína E que son las proteínas encargadas de ensamblar y de interactuar en la transcripción de este RNA a través de de un mecanismo que enseguida les voy a mencionar porque van a llegar a adherirse prácticamente en el citoplasma de la célula voy a ver la siguiente diapositiva este cuadro les muestra las características epidemiológicas que ya hemos mencionado y sus hospederos en cada uno de estos todos han concluido que el murciélago es el reservorio de estos virus a la fecha del SARS-CoV-2 muchos mencionan que al margen del murciélago también son las serpientes y que estas hubieran sido las entidades que han permitido la mutación de ella es importante recalcarles también un detalle que de la variedad de estos coronavirus la literatura internacional está dando referencia de que han encontrado pacientes que han tenido dos variedades de coronavirus o sea lo que les menciono es de que este virus puede llegar a mutar posiblemente dentro del cuerpo humano y tener una variedad de otro coronavirus algunos estudios científicos han encontrado dos tipos de coronavirus en un mismo paciente entonces esto está todavía en estudio y que nos habla de un elemento muy trascendental es la posibilidad alta o la capacidad alta de mutación que puede tener si se logra dar esos elementos estaríamos ante un gran problema epidemiológico porque se tendrían que llegar a crear nuevas vacunas nuevas instancias depende mucho de la manera y el mecanismo por el cual se llega a identificar todas estas variedades provocan un desenlace se podría decir fatal a un porcentaje del 10 al 15 por ciento en función a la severidad de la neumonía entonces no todos los pacientes que tienen coronavirus o que atraviesan coronavirus se van a morir aquí se habla de una letalidad del 10 por ciento aproximadamente y que un 80 por ciento 85 por ciento va a tener una clínica de leve a moderada eso significa que incluso podría ser confundida como un gripe como una gripe como un resfrío como un simple resfrío de ahí la alta capacidad de primero de que incluso a nivel mundial existe un subregistro si bien a la fecha tenemos porcentajes alarmantes de casos confirmados de coronavirus pero tenemos un alto porcentaje de subregistro ¿por qué? porque muchos de esos pacientes del 80 por ciento pueden atravesar un cuadro de coronavirus pero de carácter leve a moderado y que su propia respuesta inmunológica le permita sobresalir de esto ¿no? y y recuperarse por lo tanto se está planteando incluso hacer los test de diagnóstico rápido que también tiene sus observaciones para llegar a identificar pero hasta la fecha por ejemplo el alto es un alto porcentaje de mortalidad y enseguida vamos a hablar de cuál es la población en riesgo que también tiene esas consecuencias particularmente los adultos mayores ¿no? entonces todas su principal efecto nocivo va a ser a nivel respiratorio no se habla de un tratamiento o de una prevención con una vacuna a la fecha no se ha descubierto por lo menos no hay indicios de que exista una vacuna a la fecha lo único que se está llegando a a dar como un como un tratamiento es lo vamos a hablar en los siguientes días pero los adelanto es la administración de antimaláricos concretamente la hidroxicloroquina la cloroquina la citromicina que ya existen protocolos que se están manejando a nivel internacional y lo último y lo más reciente y esto es de unos días hacia atrás uno o dos días atrás es el tratamiento con plasma ¿listo? de personas que han salido del cuadro viral y que han tenido una respuesta positiva entonces esas son las alternativas de tratamiento que se está dando sin duda alguna la literatura también nos menciona que existen tratamientos antivirales que se están que se están probando eso lo vamos a hablar en el tercer módulo y también incluso tratamientos mucho más específicos direccionados a intervenir la acción de ciertas sustancias como son las interleucinas o sea las interleucinas son sustancias que son liberadas ante procesos inflamatorios inflamatorios que tienen nuestro organismo es como que una célula como por ejemplo un globo blanco un macrófago para defenderse libera sustancias esas sustancias que libera para defenderse se llaman interleucinas entonces lo que sucede un poco adelantándonos en el cuadro clínico es que estas células liberan alta cantidad de interleucinas y eso sería un factor que predispone a una alta letalidad de un paciente por la cantidad de interleucinas que son liberadas de manera permanente en este proceso entonces esto se dice que el cuadro clínico es más inflamatorio que infeccioso entonces es como que una misma inflamación es la que genera la capacidad letal o el cuadro letal en estos pacientes ahí tienen ustedes los reservorios y las variedades de coronavirus que se encuentran en el expresadas ¿no? y de estas nos interesa exclusivamente el reservorio en las serpientes bueno no se ve muy bien disculpen que ha salido un poco borroso esta fotografía esta nos hace referencia de la patogenia y el mecanismo que tiene el coronavirus ¿listo? al provocar su cuadro respiratorio proceso infeccioso esta es una de las primeras también investigaciones a nivel mundial que se han dado ya desde la gestión de de 2019 simplemente para mencionarles que estos virus van a ingresar a nuestro organismo llegan y entran en contacto con la respuesta de nuestro cuerpo que es la inmunidad humoral lo que ustedes están viendo como unas pequeñas pelotitas como unas espuelas es el virus que entra en contacto con esta célula esta célula anaranjada que están observando y regular puede ser un linfocito puede ser un macrófago concretamente un macrófago o linfocito T y esta se va particularmente de la variedad de estas células porque tenemos una inmunidad humoral una inmunidad natural una que está mediada exclusivamente por células que son en este caso los linfocitos T citotóxicos en este caso van a activar su respuesta de defensa van a intentar lo van a identificar y este virus al no ser reconocido exclusivamente por esta variedad de células va a tener una alta capacidad de introducirse en su interior enseguida vamos a ver el mecanismo este es el mecanismo que les voy a tratar de explicar lo más sencillo posible porque parece parece un laberinto si ustedes observan el objetivo no es darles tan complicado la estructura de estos virus pero lo que si me ha parecido interesante y quiero compartirlos para todas las personas que están en línea que esta más o menos sería un resumen de lo que sucede en nuestro cuerpo entiendo que aquí hay muchos colegas médicos hay también personal del área de salud hay enfermeras tenemos también psicólogas en el área de salud probablemente hay algunos colegas de otras áreas que no están muy relacionados a lo que es la parte molecular pero voy a intentar que todos podamos comprender cuál sería la patogenia del virus en el momento que ingresan al cuerpo del humano entonces la parte superior ustedes están observando la nucleocapside del virus con su estructura helicoidal con su estructura con la expresión perdón de sus proteínas los spike proteínas y estamos viendo una línea azul si ustedes observan que es transversal horizontal esta línea azul está haciendo la separación entre lo que es el virus y una célula humana ¿listo? todo lo que ven por debajo de la línea azul recta transversal es lo que corresponde a la célula entonces la célula humana tiene un componente que es el citoplasma y la parte inferior que ustedes están observando entre líneas de un color naranja es el núcleo muy bien y arribita están observando una especie de un pequeño laberinto que es el retículo endoplasmico rugoso entonces ¿qué es lo que sucede en el coronavirus? y esto lo vamos a ver con un video interactivo también esto es para reforzarles coronavirus va a adherirse a través de sus proteínas la proteína S ¿se recuerdan que les mencionaba? esta proteína S que está expresada en la superficie externa del virus va a adherirse a través de sus receptores ¿listo? y concretamente va a interactuar con los receptores que se encuentran y que interactúan con la enzima angiotensina enzima convertidora de angiotensina 2 que hay células exclusivas que expresan esto como son las células renales las células que se encuentran a nivel de los alveolos pulmonares los neumocitos 2 ¿no? y en el riñón y en el miocardio pueden expresar y expresan esta variedad de receptores de proteínas por esas razones que estas su efecto más nocivo se dan a nivel de sus órganos a nivel de los pulmones a nivel del riñón ¿no? a nivel del corazón porque esto se expresa una proteína que va a interactuar específicamente con este virus y estas proteínas son los receptores de la enzima convertidora de angiotensina entonces a través de sus piececitos los spikes la proteína S entra a la célula por un mecanismo a la cual denominamos como endocitosis en otras palabras este virus si siguen la imagen al lado hay una hay un virus que está siendo más o menos teniendo una forma circular adherida a su membrana en otras palabras va a ser encapsulado ¿listo? y una vez que se encapsula va a interactuar una proteína que es particularmente es conocido como el receptor celular el dipeptidil peptidasa es esta sustancia lo que ustedes están observando en el casillo en la casillita amarilla es el receptor de la dipermatidil peptidasa esta va a interactuar con la proteína perteneciente al virus esto que ya ha ingresado al interior de la célula y esta se va a fusionar en otras palabras al fusionar se va a liberar todo el componente celeste que ven al centro de la imagen del virus ese componente que es el RNA va a ser liberado a nivel del citoplasma de la célula y que es lo que va a pasar al ser liberado este RNA va prácticamente va a entrar en un proceso de proteólisis porque las células de nuestra célula va a intentar defenderse va a liberar lisosomas enzimas proteolíticas que son sustancias que destruyen algún elemento cuerpo extraño que puede ingresar pero en este caso esta este RNA que va a ser liberado a través de un proceso de la proteólisis va a entrar directamente en contacto para una transcripción en otras palabras este RNA va a ser decodificada en el interior de esta misma célula y una vez decodificada por por distintas vías particularmente por el RNA mensajero va a dar la orden a la misma célula para que esta la pueda ensamblar hasta acá la célula ya no la ha reconocido como elemento extraño sino que simplemente el RNA se ha adherido ¿no? a través de este proteólisis y esta decodificación para que se empiece a producir el RNA entonces se da un proceso de replicación y aquí es donde interactúan esas proteínas S la proteína M la proteína E que les había mencionado que pertenecen al virus y al ser adheridos al retículo endoplasmico rugoso donde se empieza a generar las otras proteínas estas son ensambladas son ensambladas entonces acá la célula todavía no se ha dado no se ha dado cuenta que hay un elemento extraño que está multiplicándose lo está ensamblando lo está ensamblando están empezando a replicarse y directamente en otras palabras se va creando y se van multiplicando genes que pertenecen a este virus hay una alta capacidad de replicación se dice que un virus que ingresa a una célula tiene la capacidad de originar hasta 10 mil copias de este virus en otras palabras esta célula se llega a inundar de virus en su interior que están permanentemente replicadas por este mecanismo de transcripción y el mecanismo de liberación de estas nucleocapsules virales al haberse adherido a su RNA genómico y junto con la proteína N del citoplasma va posteriormente adherirse nuevamente a la membrana de la célula y va a salir entra un virus empieza a replicar su material RNA de la transcripción se ensambla a través de esas proteínas y posteriormente sale en qué cantidad aproximadamente hasta 100 mil entonces ese es el resumen en otras palabras la célula humana se va a inundar de este virus y el virus tiene una alta capacidad de replicación en su interior esa es otra variedad que les he mostrado entonces ahora lo que vamos a hacer va a durar unos dos o tres minutitos ustedes van a ver la parte de una manera tridimensional más o menos lo que ocurre con nuestro cuerpo en el momento que ingresa el coronavirus todo lo que les he explicado entonces va a tener les voy a mandar en el en el archivo de de que se va adheriendo a a los al trabajo y al y al contenido el el video así para que ustedes lo puedan revisar mucho más tranquilo y lo puedan escuchar tenemos un poco un problema con el audio entonces voy a enviarles el video para que lo puedan revisarlo en casa de una manera más tranquila y escucharlo simplemente ha habido una falla técnica por la transmisión del sonido listo entonces este video mostraba todo lo que les he explicado en las anteriores diapositivas sobre los sobre el mecanismo este video prácticamente lo resume de una manera mucho más práctica y sencilla para que ustedes lo puedan entender bueno después viene ya lo que es el la parte de la parte clínica y el desenlace que va a tener estos virus ¿no? en nuestro organismo de simplemente lo que yo quiero mostrarles es que estos virus van a interactuar con receptores celulares pero las investigaciones recientes han demostrado que hay células que se predisponen a interactuar con estos virus o sea no todas las células de nuestro cuerpo son las que van a interactuar hay células susceptibles para interactuar con este virus y estas células susceptibles son las células que expresan los receptores celulares de la enzima convertidora de angiotensina entonces ¿qué células de nuestro cuerpo expresan estas variedades de los receptores? concretamente el endotelio de las venas y las arterias todo lo que es el epitelio plano de estas células van a expresar este tipo de enzima y proteína el músculo liso que se encuentra a nivel de las paredes la túnica media de estas arterias las células que se encuentran en el intestino delgado ese epitelio cilíndrico simple con microvelocidades expresan también receptores para estas proteínas y el y también podemos mencionar el epitelio del tracto respiratorio el macrófago alveolar los monocitos tienen estos receptores importantes en el que también expresados que van a interactuar entonces hay receptores específicos para estos virus no son todos pero ahí tienen la variedad de los receptores y hay otras que tienen una susceptibilidad celular muy importante y estas son las células como los neumocitos y las células del epitelio respiratorio por ejemplo el tracto respiratorio el riñón y el hígado también tienen esa susceptibilidad por esas razones que la la infección por este virus puede tener desenlaces fatales en situaciones donde el paciente tenga una alta comortabilidad con otras enfermedades como por ejemplo personas que tienen hipertensión arterial personas que tienen diabetes alguna enfermedad de base personas que estén con un tratamiento inmunosupresor con el uso de corticoides o que se encuentran con tratamiento inmunosupresor por ejemplo entonces estos son los principales células receptores que interactúan con este virus las investigaciones han demostrado que les vamos a enviar también estos artículos como es el New England Journal de Medicine en marzo del 2020 donde se ha realizado la transmisión acá en este artículo se identifica como acá estoy mostrando este artículo también les voy a facilitar o lo pueden revisar en la literatura es del New England Journal of Medicine son de de los últimos los más recientes y nos hablan de cómo la infección ha evolucionado en una población en un inicio sintomático lo que ustedes están observando la línea base y la una serie de barras fíjense observen ustedes que este estudio ha sido se ha dado una población que ha estudiado una población de unos 425 personas aproximadamente la población las barras naranjas representan la población inicial en el momento del estudio y estas dan referencia exclusivamente a personas que se encontraban en el mercado de Wuhan o que habían visitado el mercado de Wuhan y este era su único antecedente la evolución de los síntomas que han presentado hasta terminar con una neumonía de estos pacientes ha sido paulatino no ha sido una evolución rápida las barras naranjas muestran la cantidad de pacientes posterior al mes de diciembre y ustedes observarán cómo esta pirámide se eleva teniendo una cúspide casi por mediados del mes de enero esta primera población de color naranja ha sido estudiada por los fines del mes de diciembre donde la sintomatología y la clínica que expresaban era mínima pero transcurriendo una semana a dos semanas posterior estamos hablando entre las primeras semanas del mes de enero del 2020 la pirámide se multiplica y la cantidad de personas que expresan sintomatología súbita en relación a tos fiebre y dolor de cabeza con las repercusiones que ustedes han visto en los medios de comunicación nos muestra la alta replicación del virus y asimismo la cantidad de personas infectadas al momento de la transmisión esto se va multiplicando hasta 10 veces por eso vemos el desenlace fatal que ha tenido y que actualmente lo están sufriendo algunos países como Italia y Ecuador básicamente porque no se ha prestado atención a los pacientes en la parte inicial primero porque no se ha diagnosticado no se ha sospechado se ha ingresado a un subregistro y posteriormente pasaron las dos semanas es donde más se dan los casos y el desenlace fatal algo parecido estamos pasando en Bolivia en la ciudad de La Paz si ustedes recuerdan por el mes de febrero 6 de febrero donde simplemente se había identificado un paciente positivo que era proveniente de China pero transcurrido las semanas y en estos meses hemos prácticamente multiplicado hasta por 10 la cantidad de pacientes positivos infectados entonces el día de mañana vamos a hablar de las fases que tiene este virus en la población y cómo ya estaríamos ingresando a una fase tipo 4 existen literaturas que clasifican en el proceso infeccioso a nivel epidemiológico como una fase 1 2 3 y 4 incluso la 6 cuando ya se ingresa una infección de transmisión comunitaria es decir cuando los casos ya se dan a nivel de la población comunitaria en la calle en las plazas y hay una transmisión hablamos de una fase tipo 4 la primera fase simplemente es por el contacto directo con un paciente proveniente sospechoso pero la fase 4 ya es cuando la transmisión del proceso infeccioso ya es a nivel comunitario mañana lo vamos a desarrollar con más amplitud la clasificación epidemiológica de estas fases y las repercusiones que se dan a nivel de Bolivia muy bien simplemente quería mostrarles este gráfico y ya entraríamos a un poquito a ver las principales repercusiones que puedan tener nuestros participantes en relación a estos minutos que hemos compartido ustedes están observando los resultados más o menos como el tiempo de incubación pueden ser entre 5 a 7 días se dice en estas investigaciones del American Journal que un paciente puede llegar a infectar a dos personas pero actualmente va a depender mucho de la cantidad de personas con las cuales están en contacto hay literatura que menciona que un paciente puede infectar hasta 5 personas depende mucho del contacto si es en espacios cerrados la familia y que cada semana van multiplicándose la cantidad de pacientes es lo que está ocurriendo en nuestra realidad tenemos alrededor de 264 a 267 pacientes positivos confirmados en la ciudad en Bolivia perdón a diferencia de los primeros las primeras semanas donde era la cantidad mínima por eso es que estos periodos también son de más riesgo y donde tenemos que tener mucho más cuidado muy bien licenciada licenciada jovenal aguilar tal vez podemos escuchar a nuestros participantes en función de algunas dudas que puedan tener y que podamos interactuar estos minutos está bien doctor en primer lugar muchas gracias por la exposición me ha parecido que ha sido bastante clara bastante concreta con la presentación además del powerpoint y agradecerle y felicitarle por por su aporte al curso en este primer la primera experiencia en realidad que estamos teniendo a través de zoom y ahora pedirles por favor a los participantes que puedan intervenir